El galán puertorriqueño Pedro Juan Figueroa 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 El galán puertorriqueño brofistian Y la pelancurriqueño Pedro Juan Figueroa Está bien difícil, ¿sabes? Y eso que tú tienes experiencia de galán. Sí, 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 pero está por eso, porque es que las tres contestaron. Bueno, rápidamente pasemos a la segunda pregunta, a la número de uno. Sí, un caso, si yo llegara nadando en una isla desierta, donde no hay nadie, estás tú nada más, ¿qué tú harías? Número uno. Bueno, podríamos construir una cabañita, ¿verdad? Porque es que no te voy a dejar en la intemperie a ti solo. Y definitivamente podrías dormir en el balcón, no hay ningún problema. Bueno, yo creo que te va a dar sereno, por lo menos, ¿verdad? Si duermes en el balcón. Por morir, por lo menos cojo. Ajá, mira, voy con la segunda, ¿qué te pasaría? La misma pregunta. Si yo llego a una isla desierta, ¿qué tú harías? Si tú estás allí, ¿qué tú harías? Número dos. Bueno, si tú llegas nadando, me imagino que vas a venir muy cansado. Puedo empezar dándote un masajito. ¡Bien! ¿Gustan los masajes? ¿Gustan? Me gustan en la de acá. Bien, este, ¿y después el masaje? Número dos. Veremos. Veremos. Ok. Número tres. La misma pregunta. Si yo llego a una isla desierta y tú estás, ¿qué harías? Bueno, buscar un refugio antes de que caiga la noche. ¿Qué harías? Buscar un refugio antes de que caiga la noche. Ok. Ahora tengo que decidir. Mira, a ver, entre la una, la dos o la tres, ¿cuál tú eliges como tu pareja ideal? ¿De acuerdo con sus conceptos y su voz? La número tres. La número tres. Eh, quieto ahí, leal, quieto, leal. Primero yo quiero que tú conozcas a las que no escogiste. Malena. Ojo, ojo Malena. Pásela, joven número uno. Para que conozca aquí al galán. ¡Uh! Lourdes, del departamento de ventas. Ya son muy conocidos ustedes. Linda, ¿verdad? Definitivamente, un placer. Ahora quiero que conozcas a la número dos. Iris Eduarda, del departamento de promociones. ¿Cómo estás? Ella es la número dos. Ok, ahora viene la número tres, que fue la que tú elegiste. Pero yo quiero que tú me digas. Ajá. Tú, eh, ¿te gustan las mujeres altas o más bien pequeñitas? Yo soy de los que creo que barco grande, ande o no ande. Ajá. ¿Te gustan las mujeres morenas o rubias? Morena. ¿Te gustan las mujeres de ojos claros o ojos ojos? Oscuros. Eh, eso, pues, no es importante, pero que sean bonitos. Bueno, pues, yo quiero que tú conozcas a la joven que elegiste como tu pareja ideal. Adelante, Johanna. ¿Tú? No. ¡Uh! ¡Qué bien grande! Nuestra modelo Johanna, calca a pena. De verdad, yo no sé nada, ¿sabes? Dice, y esto fue la pareja ideal con el galán Pedro Juan Figueroa en Super Sábado. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.